Ah, sí, aquí estamos con los pasos finales de esta súper cazuela. Llegando al final. Sí, sí, que vos pediste, me voy a ir para la cocina. ¿Cómo pones el balón? Con el cazuelón, con el cazuelón. Y acá estamos con los platitos, con la cazuelita. Sí, 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 ya le voy a ir sirviendo, pero cuénteme una cosa. Mañana usted, Juanito, está cocinando con Juan. Mañana cocinamos con Juan, esta pareja que se lleva de mil maravillas. Vamos a hacer un show de buñuelos. Buñuelos dulces, buñuelos salados. Todo tipo de buñuelos, ¿sí? Dije, el buñuelo de embudo, ¿te acordás del buñuelo de embudo? Sí. Bueno, dado vuelta, le dimos mucha vuelta. Mañana show de buñuelos con Juan Brasile. Imperdible, yo voy y le voy sirviendo. Mirá lo que es, con el cubito. Impresionante, lo voy pasando, ¿eh? Vamos pasando, claro. Acordate, mañana once y media en punto. Sí. Con señores argentinos en la televisión pública. No te lo podés perder. Chao, hasta mañana. Chao. Cuídate. Chao. De arriba que me dicen, sacrista, ya llegó. Adiós. Me voy. De arriba que me dicen, sacrista, ya llegó.